no más como van bajando mi niño, como van bajando papá, como van bajando mi niño ya tenemos dos fugados, ya tenemos dos fugados papá no sé si hay internet, por ahí me escuchan por favor por ahí por favor, me escuchan, 10-4 buenos días, si se escucha, 10-4 torre de control aquí, santo llamando a Blue Demon, santo llamando a Blue Demon hay un poquito de internet y lo vamos a aprovechar papá si hay un poquito de internet, lo vamos a aprovechar buenos días por la mañana, good morning my friend good, 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 good morning Ross González, buenos días aquí andamos con toda la actitud del mundo, en el onceavo gran fondo reto Mazaclan, Sinaloa, 120 kilómetros de puro poder good morning good morning, good morning, mi amigo Capi aquí estamos, ya empezaron la fuga ya está empezando la fuga mi niño ya está empezando la fuga papá parece, parece que es el número 08 de nuestro amigo Joel Isaac Villegas de nuestro amigo del Bike Shop Day parece que esos son los jugados uno del equipo Raiden Story ahorita vamos a checar su número con el número 008 papá 008 y si es de mi amigo Joel Isaac Villegas del Bike Shop Day aquí estamos, con toda la actitud del mundo papá estos son los dos jugados se quedó nuestro amigo Alejandro Velarde del equipo Tennis Star se quedó el colombiano Williams se quedó, buen día Klaus Klaus, desde Clascalita, de La Bella pequeño cortometraje milagro que hay internet por aquí, es puro cerro milagro que hay internet pero estamos viendo la transmisión en vivo en vivo para todos ustedes de nuestro amigo José Joel Isaac Villegas y uno del equipo Raiden Story presente papá están protagonizando la fuga no viene en persecución hasta el momento nadie saludos Santa Leticia aquí andamos, saludos muy buena carrera aquí estamos reto Mazaclan, Sinaloa el onceavo gran reto Mazaclan ahí lo tenemos aquí lo tenemos estos dos caballones aquí tenemos estos dos caballones con Toño Pepita y Flor Pocentonchis la pura crema innata Blanca Tejera saluditos donde está el chito no sé presente con toda la actitud del mundo vamos 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 Joel Isaac Villegas nada más como van como van subiendo papá van subiendo como ellos lo saben hacer protagonizaron en un pequeño repechito dijeron nos vamos y se fueron Javier Galindo situación de carrera primo saluditos aquí estamos en el onceavo gran reto Mazaclan, Sinaloa tenemos uno del equipo Ryder Estoy va escapado no sabemos su nombre por favor si alguien me puede apoyar porque no le veo su número él no no lleva número pero el amigo 008 es nuestro amigo Joel Isaac Villegas Luis Ángel desde Norriton van bien bienvenidos a la Noria pueblo artesanal la Noria papá agárrate turiloco con las 20 uñas papá nada más como van bajando como van bajando papá bajan como si supieran todo bien todo bien todo bien eh no más andamos aquí por la Noria primera rehidratación primera rehidratación papá May Hernández saluditos primazos buenos días buenos días a donde andamos bellos lugares a paradisíacos se los digo de corazón bellos lugares a paradisíacos van bajando van bajando como un demonio los ciclistas saludos 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 mi amigo Luis Ángel chulada de Mazaclan y si dicen que vamos a terminar en un lugar muy exótico muy chingón muy muy hermoso es lo que comentan es lo que comentan primazo pato 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 hasta Cancún Quintana Roo saludos mi hermano aquí andamos ya no más Mazaclan Sinaloa papá en el onceavo gran fondo Mazaclan con Toño Bebita y Flor pues a que velocidad van estos caballones ya no más pues a que velocidad saludos hasta La Cotalpa Veracruz donde Juan Pablo Segundo dijo solo Veracruz es bello papá ay ay nada más para que vean la velocidad que vamos hasta el estabilizador regala aquí tenemos a a Joel Isaac van escapados van escapados saludos desde San Jerónimo Almoloya Primazo saluditos Fausto González Primazo buenos días desde Santa María Cuapan Tehuacán Puebla gracias acá andamos con Toño Bebita y Flor estos son los dos fugaditos estos son los dos escapados mi amigo Mike Hernández buenos días por la mañana como estamos mi niño aquí andamos como siempre el millón y medio si primazo está uno del tenis Cesar Alejandro Velarde pero se quedó mi niño estos llevan un ritmo espectacular un ritmo fuera de serie mi niño saludos dice desde Phoenix Arizona saludos primazo aquí andamos Giovanni Almonte saludos mi hermano del alma nada más como van trepando aquí andamos aquí andamos como como Chuy y Mauricio felices y contentos llevándoles una transmisión en vivo para todos ustedes el gran onceavo gran reto Mazatlán Sinaloa andamos por estos bellos lugares primazo mira Carmelín Centeno buenos días por la mañana good morning se quedó mi amiga Jessica no pues Jessica si se quedó papá era la única de las mujeres que venía contra todos los varones papá pero aquí estamos con Toño Pepita y Flores como ellos lo saben hacer papá del equipo los venados ahorita te digo primazo pero hay caballones yo pensé que los venados iban a dar show pensé pero pues no sé qué está pasando ahorita te digo hay uno hay uno que yo lo sé lo he escuchado el venados tiene está Jesús Iván Bueno Medina Jesús Iván Bueno Medina Marco Antonio Borja está Rodrigo Romero Hernández Enrique Esquerra Ascona yo sé que es un caballón primazo Raúl Ernesto Jiménez de los venados también está pero de los tenis está nuestro amigo Alejandro Velarde ellos son de los caballones que están aquí presente Aguiui venados de Mazaclan ahí los tenemos con toda la actitud del mundo papá como ellos lo saben hacer el número 008 nuestro amigo Joel Isaac Villegas del Bike Shop Day con toda la actitud del mundo papá ya llegaron los venados ya llegaron Toño ya llegó Toño ya no más empieza el show empiezan a jalar los venados empieza a jalar venados de Mazaclan Sinaloa vienen con Toño Pepito y Flores viene otro venado atrás viene otro venado le está diciendo aguanta las carnitas no ya les dijo váyanse ya les dijo váyanse papá se quedó el colombiano aquí lo tenemos con el número 23 de los venados Ulises García Ulises García viene sufriendo papá Ulises García viene un poco sufriendo mi niño aquí están todos los venados un tenis estar papá un tenis estar está presente está con el número 11 también está David Morales del el 6 cycling presente chaparrito chiquitito pero más más cómo le da eh 2 4 6 8 9 9 9 caballones Jorge Tomás a los primazos desde San Diego Cuachayocla Cholula saludos mi niño aquí andamos Alejandro Velarde tenis estar peligroso eh se ve peligrosisísimo papá eh pues son son los caballones son los caballones mi niño del equipo venados eh es un equipo fuerte pues no me crean no me crean pero va a estar perra esa porque viene nuestro amigo Alejandro Velarde va a estar criminal que bueno que se ponga con todo respeto chingona este gran reto Mazaclan mucha gente viene de paseo pero mucha gente viene a disfrutar a disfrutar el día el momento un día veinte 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 de noviembre del veinte veintidós aquí nada más empieza a jalar empieza a jalar papá nuestro amigo Joel no se quiere quedar mi niño no se quiere quedar papá todos los van a atacar a nuestro amigo Alejandro Velarde le dice tú tranquilo tú tranquilo yo nervioso Raider también va a jalar papá ahí está todo el equipo todo el equipo de los venados papá entonchis los puros caballones los puros caballones mi niño pues ahí lo tenemos Mazatlán Sinaloa los venados se va uno se escapa nada más uno el número déjeme ver veintitrés 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 de los venados ese es Ulises García de los venados Ulises García y aquí tenemos nuestro amigo Isaac Joel Isaac y aquí tenemos otro muchachito que no tiene número no tiene número pero va trepando fuerte esta es la subida de la trepada muy pocajontas papá y ve más esta es una pared mi niño ve más van trepando van subiendo como ellos lo saben así Martín Herrera gracias por compartir papá pequeño repechito van subiendo con Toño Pepita y Flor estos tres caballones ahí los tenemos nuestro amigo Ulises García de los venados con el número cero veintitrés con el número cero cero ocho tenemos nuestro amigo Joel Isaac Villegas que chulada no ha respondido Alejandro Velarde no ha respondido estos van subiendo con Toño Pepita y Flor una chulada una chulada papá una chulada de carrera desde Mazaclan Sinaloa para todos ustedes wow se queda se queda Isaac se queda vamos vamos Ulises García venados Mazaclan Sinaloa presente papá Ulises García de los venados de Mazaclan ahí lo tenemos trepando como él lo sabe hacer papá con Toño Pepita y Flor ok Raúl Bustamante es el morrito Raúl Bustamante ya llegó ya llegó ya llegó papá ya llegó Alejandro Velarde a hui hui llegó Alejandro Velarde papá basta perro eso ya llegó Alejandro Velarde mi niño vienen todos los venados se los dije va a ser el mano a mano tenis star tenis star good morning yolis ay 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 los sueños se hicieron realidad mi yolis gracias a Dios gracias a Dios los sueños se hicieron realidad y aquí andamos contentos felices como debe de ser ja hui hui llevándole la transmisión en vivo para todos ustedes papá tenis star venados de Mazaclan con Toño Pepita y Flor y nuestro amigo Raúl Bustamante del Sting Tick presente Sting Time al millón y medio tenis star hija headers quién es y creo P sprouts hace rato se acercó y me dijo dólar él lo sabe wow que se la llevara hijo de suben me cae que si se la lleva tenis estar mi amigo Mike Hernández ya se está poniendo de acuerdo ya se está poniendo de acuerdo papá ya lo abrazó, ya lo abrazaron a nuestro amigo Raúl Bustamante y le dijo vamos yo me dejo hacer este más peligroso tú vete con este y vámonos papá si gana tenis estar nuestro amigo Mike Hernández nos dispara un pescado zarandeado a hui hui esto hay que celebrarlo tiene una cadencia con Toño, con Toño, respeto chulada, quiere agua quiere rehidratación Alejandro Velarde, tenis estar donde es la carrera Mazaclan, Sinaloa mi niño Mazaclan, Sinaloa los favoritos, los venados cuidado, cuidado ya no vas, hasta le van ganando la patrulla mi niño si y las cheloskis ya dijiste mi niño ya dijiste ya hui hui pero mira no más pero ya hizo compañía ya hizo compañía con nuestro amigo Raúl Bustamante el número 10 y nuestro amigo Alejandro Velarde todos, todos contra los venados papá venados Tim una chulada 120 kilómetros de puro poder 120 kilómetros de puro chachaguao papá va a haber un poco de internet se va a ir un poco pero dicen que la meta final si hay ahí lo tenemos da lo más tenis estar presente papá ahí lo tenemos Ulises García venados quemando los cartuchos tiene más caballones atrasitos tiene más caballones David nuestro amigo Raúl Bustamante al millón y medio con el número 19 Rodrigo Romero Hernández también ahí lo tenemos papá Rodrigo Romero Hernández presente papá ya le pusieron su chambelán ya le pusieron su chambelán el mano a mano de poder a poder ahí lo tenemos Ulises Ulises García de los venados jalando trepando qué chulada mía no más y vamos trepando vamos trepando una pequeña pendiente pero cómo van subiendo no este es el reto gran reto onceavo reto Mazatlán Sinaloa pero aquí están caballones Sinaloa está presente mía no más hay papán que tus hijos vuelan qué chulada mi niño qué chulada dónde anda en Playtur is loco bendito internet si no te ves bien no pasa nada pero si te ves gracias Dios de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias hotel las flores por adarnos el hospedaje de Playtur is loco a nuestra amiga Vero y a Playtur is loco bendito Dios con Toño Pepita y Flor hotel las flores a orilla de la playa mi niño gracias a mi amigo los del equipo de ciclismo Rider Story gracias a ellos aquí estamos gracias prima Jessica Lizalde como siempre con toda la actitud del mundo como debe de ser al millón y medio aquí andamos llevándole la transmisión en vivo desde Mazatlán Sinaloa para todos ustedes el gran onceavo gran reto Mazatlán Sinaloa papá saludos la fotógrafa con Toño Pepita y Flor como debe de ser mi niño puro Mazatlán papá la tierra de las bandonononas Rosario Pereda saludos mi amiga Rosario Pereda saludos están los mejores los mejores cronistas también de Mazatlán los mejores fotógrafos para que al rato salgas en el periódico y diga que Play Turisloco estuvo en el gran reto Mazatlán Sinaloa con Toño Pepita y Flor vamos a we we ya sabe acá dice acá puede ya verita ahorita ya anda en el malecón y yo trabajando mi niño ahí tenemos el 13 el 13 se lo dejaron el 13 se lo dejaron primazo nuestro amigo Joel Alejandro Lerma Leonardo Monterrosos Monterrosos